Hola, muy buenas. Bueno, después de la caída del bot de Groovy, que era un bot de la leche de música, hoy os traigo otro bot de música para Discord llamado Hydra, o Hydra, que también es un bot avanzado y del mismo creador de Groovy, que lamentablemente, como ya he dicho, ya nos dejó. El problema, y bueno, la ventaja, es que este bot no reproduce canciones de YouTube, ya que por términos legales, YouTube y Google, que son de la misma compañía, fueron los que cortaron las alas a Groovy, ya que reproducía canciones de YouTube. Entonces ahora Hydra, para evitar esto, ha decidido dejar fuera todas las canciones y música que podías encontrar en YouTube y actualmente puede reproducir canciones de SoundCloud, Bandcamp, Deezer y Spotify. Por lo que, bueno, la variedad todavía es bastante amplia. Y nada, vamos ya con la configuración del bot, ¿vale? Que aquí, si entramos en botparadiscord.com, tenemos la información en español y aquí tienes el botón de unir bot. Pues simplemente clicamos ahí, unir bot, y vamos a unir ya. Mira, con los gorritos de Navidad, porque estamos en Navidad. Vamos ya a añadir al servidor a nuestro Hydra. En este caso, ya tengo yo creado este. Continuar. Le damos todos los permisos, que sí, que son un montón, pero es que hace falta para que reproduzca música. Autorizamos. Soy un humano, por supuestísimo. Y autorizado, perfecto. Ya puedes cerrar esta ventana o pestaña, ¿vale? Pues nada, vamos a nuestro Discord. Vale, pues si venimos al chat general del servidor de Discord que hemos invitado a Hydra, pues ya nos dice que ya está invitado Hydra, básicamente. Vale, lo primero que tenemos que hacer es, ¿vale? Está en inglés, como supongo que, bueno, preferís en español. Pues vamos a poner punto, lenguaje, separamos, ponemos set, y ahora es barra baja, es mayúscula. Damos a Enter y el idioma se estableció en es, que es español, obviamente. Otra cosa, como habéis visto, los comandos de Hydra empiezan por punto, pero seguramente vosotros digáis, yo quiero ponerlo de otra manera. Pues no pasa nada, ¿vale? Vamos a poner como si fuera signo de exclamación, ¿vale? Pues simplemente ponemos punto, prefix, prefix, y ahora voy a poner signo de exclamación. Si le doy a Enter, me dice prefijo establecido a signo de exclamación. Entonces ahora todos los comandos de Hydra empezarán por signo de exclamación. Fácil. Y ahora simplemente pues yo entro a un canal de voz. ¿Qué está pasando? Que estamos aquí en el chat general escribiendo todo, ¿vale? Igual la gente dirá, ¿qué está hablando con el bote así a mí? Que me dejen en paz. Para crear un canal para Hydra y que tú hables todo esto que estamos haciendo ahora, pues pedir canciones, no pedir, no sé qué, no sé. Vamos a crear en el comando exclamación, setup, ¿vale? Y simplemente con eso, un setup, mirar ahora, canal Hydra Song request se ha creado, que no sé dónde está, aquí está. Y aquí ya, ¿vale? Nos salimos del general, que está aquí el chat general. Vamos a Hydra, somos request. Y aquí, ¿vale? Hablamos solo con Hydra. Así que aquí ya podemos describirle lo que sea sin molestar a otra gente. ¿Vale? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo pongo canciones a Hydra? Pues simplemente con el comando play, ¿vale? Y hay dos maneras. Tenemos el comando play. Poniendo el título de la canción exactamente como es, o sea, es decir, vamos a Spotify. Es que no sé, nunca he utilizado Spotify la verdad, porque yo lo hago de la otra manera. Y a ver, ¿cómo funciona esto? Hay que iniciar sesión. Ay, bueno, no sé. Aquí no sé cómo se escuchan canciones. Voy a SoundCloud mejor. Aquí ya sí que puedes encontrar, mira, por ejemplo, ¿vale? Sí, eso es. Aquí están, aquí hay canciones. Pues Carly... Vale, esa canción, ¿vale? No sigo mucho por el copyright. Clico aquí y aquí pone aquí la dirección SoundCloud, reggaetón, DJ, no sé qué, no sé qué. Pues copio eso y voy a mi Hydra y pego y no me deja porque obviamente no estoy conectado a un canal de voz. Y como se une a ese canal de voz, pues simplemente tienes que entrar tú, ¿vale? O sea, es decir, entro yo, aquí estoy, soy el moderador y ahora ya sí, si pongo Play y la canción he copiado, ping, ping, aquí entra Hydra y me, que se me ha colado, que no sé qué haces ahí, me, fuera, 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 expulsar. Para hacer la expulsión, se ha colado, se ha colado, ala, fuera. Y ahora ya Hydra está ensordecido, pero si le, aquí, ¿veis? silenciar, le pulso. Bueno, 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 estaba súper alto, os habéis fijado, ¿no? ¿Qué pasa? Que si le damos aquí al clic derecho, aquí podemos bajar el volumen de usuario, yo le voy a poner a un 20, 18, a ver. Vale, y ahí estamos, en el silencio y por el copyright. Y ahí estamos, ¿vale? En el silencio está ahí poniendo las canciones y yo estoy en el canal de voz también con él. Muy sencillo es todo esto. ¿Qué pasa? Que yo, en vez de poner Play y buscar la canción y poner el link, puedes poner, si conoces la canción, el nombre de la canción. Vamos a poner, no lo sé, Pepas, a ver si sale Pepas. Dice, no, 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 no se puede, no se puede. Así, sí, 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 porque mira, Farruko, Pepas. Sí, entonces, es que el me, es que el me, qué sé, ¿por qué se mete en todo el me? Con estos botones que hay aquí, mira, puedes pausar, ¿vale? O sea, con estos botones en la cola, habéis visto que sale la cola, que es Pepas, que he puesto la siguiente, ¿vale? He simplemente puesto Play y Pepas y ya se ha creado una cola. Voy a ponerle otra canción más, Play, no sé qué canción ponerle, la verdad, Niña. Y Chino y Nacho, Niña Bonita, que es esa la que quería. Primero está Farruko, luego está la de Chino y Nacho, aquí veis la esta. Y el me este, voy a eliminar sus mensajes porque es que molesta, molestas, me molestas. Ya veis que aquí ahora se ve cola, directamente. El Hydra está pausado porque lo puedes pausar, puedes pausar de aquí, puedes darle a Stop, puedes pasar de canción, que es lo que vamos a hacer ahora. Primero le damos a Play. Sí, vale. Le doy pausa otra vez, por si acaso. Y ya habéis visto que suena, que lo controlas a partir de aquí. Si le doy a pasar canción, a ver. ¿Veis? Y se oye Farruko tal cual. Y si le doy a el siguiente. Mi niña bonita. Pues eso, le doy a las Stop y ya para todo, sin canción reproduciéndose. Y lo doy a Play, pues ya no hay cola porque ya lo he borrado con el Stop. O sea, tener cuidado con este botón, ¿vale? Si luego escribimos más y queremos ver la lista, ¿vale? Pues simplemente ponemos exclamación, queue, y actualmente no hay ninguna canción en cola, ¿vale? Pues vamos a ponerlo. Play Peppas. Vale. Y Play Niña Era, no sé. Play Niña. Pues ya hay. Y Play, yo qué sé. Otra, otra, otra. Pongo otra. Otra Noche Sin Ti. Y Play Maracaná, no sé. Aquí sale Maracaná, pues mí. Sí que existe. Hay tres canciones ya. Pues para... Imagínate que ahora estoy escribiendo ahí. Y ya pierdes la lista Pues para eso Pones comando QEV Y aquí ves toda la lista Que está en pendiente No sé de dónde han salido estas canciones Yo no las he puesto Y poco más, así funciona este bot Si queréis saber más comandos En esta web Si le dais aquí Te trae a los comandos Que puedes mirar Pero vamos, el uso básico es lo que os he enseñado yo Y poquito más, vale Comenta si usas este bot Que más sabes hacer Que preguntas tienes, vale Dale a like si te ha gustado Suscríbete para más consejos Y nos vemos, adiós